tenés cuidado, este me lo decían ah, el rinche es este es el papo que es el libro para mí y el trabajo era pan y nada voy a comprar vino, boluda me están dando ¿qué estás filmando? ¡ay! que no tomas vino con jugo vacío tira montonazo no, ¿qué voy a bajar el vino? hay que tomarlo puro, boluda lo tomo con un par de hielo pero no, repido el jugo vacío